Un golpe tremendo a Oviedo a cargo del Principado, como siempre, cerco a Oviedo en sus versiones más crudas. Resulta que con nocturnidad deciden llevarse todo lo del Camino de Santiago para la laboral de Girón de Velasco. Ese monumento franquista que es el orgullo de los progres. Así es. Y no podía ser de otra manera, porque ahí está la Metrópolis Playa, el área Metrópolis Playa, que venimos denunciando algunos desde hace tiempo, se ir adelante, se lo llevan todo, como siempre, llevan décadas llevándoselo todo y ahora también se llevan el Camino de Santiago, cuando el origen del Camino de Santiago es Oviedo, el rey Afonso II, siglo IX, y Gijón no se fundó hasta el siglo XIII, es una pola, no existía Gijón, no podía mover el camino porque no existía la villa, la pola. Bueno, el caso es que se lo llevan para la laboral de Girón, que es un pozo sin fondo, si se echan las cuentas, ese tinglado se lleva más que todo el prerrománico, las cuevas, el arte parietal, todo junto y multiplicado por diez. Es el atraco sistemático, y el atraco sistemático a Oviedo especialmente, porque el prerrománico fundamentalmente es Oviedo, cosa que no se dice nunca, también, por si acaso. Pero es así, en los presupuestos principiados tengo, lo que llevan otros vías es como diez a uno. ¿Qué pasa? ¿Protesta algo el ayuntamiento? No, no, no. Dicen que van a cerrar Ronda Norte y sale hoy, ¡oh, muy bien, muy bien! ¡Qué ingenuo! Es que ¿por qué se dedican a la política? Que si no tienen ni idea. Les dan ese caramelo y el mismo día por abajo les meten la puñalada del Camino de Santiago, eso que cuenta, porque lo de la Ronda Norte, pues la variante de pajares en 1981 la tenía Alejandro Rebollo diseñada, ya llegó el año 82 y hasta ahora llevan 39 años y los que faltan. Pues la Ronda Norte está otros 39 años, ¿no? Es ajero, ¿eh? Va a ser así. No lo vamos a ver ni las tres generaciones más y no lo van a ver. Pero engañan al ayuntamiento, no se enteran de nada, siguen ahí creyendo que la Oviedo son los chigres y los ladrillos, una versión absolutamente cutre de lo que es una ciudad moderna. Además, en el ayuntamiento está gente como Nacho Cuesta, que es un socialista, es un criptosocialista, que está a favor de la metrópoli playa desde el primer día, explícitamente, y tiene ahí ahora, metió a un amigo, un correligionario, a un soldado, un talmier, que es explícitamente metrópoli playa. Ya tenemos el enemigo en el corazón del ayuntamiento. Bueno, pues a ver si Cantelli convoca para el lunes, no para el martes, para el lunes, a ver si convoca una manifestación en la puerta del Principado, a ver si al presidente del Principado le entra un poco de, no digo de, un poco de conciencia, vamos, un poco de que vea hasta qué punto están atropellando los intereses de Oviedo, la lógica, la historia, el sentido común, la vergüenza, torera, todo. A ver si el señor Barbón, en fin, por una vez, por una vez, ve la luz. Yo creo que no, que no la va a ver, porque no la quiere ver, y porque Cantelli, por supuesto, no va a convocar nada, va a dar las gracias otra vez por la Ronda Norte, hará un comunicazo, esto del Principado, del Camino de Santiago, no sé qué decir, la típica cosa para salir adelante, un papelín, ¿no? Ahí tiene ahí la gente esta que la asesora, hacemos unos papelinos ahí y tal, ya que bien, que bien lo hiciste, alcalde, eres el mejor, eres un campeón, quedaste muy bien. Y ya está, nos lo llevan todo y a poner cara de tontos, como siempre. En fin, hay que insistir mucho, hay que insistir mucho que esto no puede quedar así.